Bien, señores, estamos abriendo el desayuno a la gente del plaza que siempre nos atiende tan bien. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Buen día. No pasa nada. Es mutuo, ¿no? No pasa nada. Así es como corresponde. Bienvenido al desayuno. Claro, bienvenido al desayuno del plaza. ¿Cuál desayuno tenemos hoy? Parte importante. ¿Qué tenemos, Rodolfo? A ver, mirá. Por acá estoy viendo pastafrolas, medialunas, pancitos budines, lo que tiene que ver justamente con productos de torta de ricotta. Sí. Realmente excelente. Una calidad que podemos disfrutar a cada momento, aquí a la vuelta, en Pinto 438. Los desayunos son no solamente para los turistas, sino que también podemos ir los candilenses a compartir un buen momento allí, en Pinto 438. Un abrazo grande para Santiago, para los chicos que preparan ahí el desayuno. Santiago, Romina, Janina. Bueno, un abrazo grande para Miguel Ángel Mazone, para José Luis, para Vicente, para Cledy. Instituciones, instituciones del plaza hotel. Y acuérdense, al mediodía, siempre el plato del día, con cosas muy ricas, 300 pesos, bebida incluida. La verdad que vale la pena darse una vueltita. Y este sábado no, pero el otro sábado se viene un gran show, ya le vamos a estar contando al respecto. Exactamente, y por supuesto, bueno, es un lindo lugar el plaza para que también nosotros seamos turistas en Tandil. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho tomar un cafecito ahí en el plaza. Federico Sánchez Chopa es director de Bromatología. Bueno, aparentemente se terminaron las dudas por el tema de la potabilidad del agua en los bebederos de la zona del dique. Contanos, Federico. Sí, bueno, es así. Lo importante de esto es que muchas veces, a raíz de lo que se generó, sobre todo en redes sociales, de un protocolo de un laboratorio, un resultado de un análisis de agua, que en un mensaje que iba junto a una foto, indicaba que era de los bebederos del dique, y eso generó la no potabilidad de un agua que mucha gente en la ciudad de Tandil utiliza el dique para hacer deporte. ¿Pero fue una noticia falsa, una mala interpretación, alguien armó la historia? La verdad que desconozco, no puedo llegar a concluir eso. Lo que sí es importante es, ni bien nosotros tomamos conocimiento, que esto fue el jueves a las 8 y media de la mañana, que me mandó un periodista esa foto, que era un escaneado de un resultado del laboratorio, fuimos a tomar muestras y asegurarnos que eso sea cierto o no, si era cierto intervenir y tratar de solucionar el problema, porque tenemos que asegurarnos la salud de los tandilenses y de todo aquel que viene a visitar la ciudad y recorrer en ese sector, en ese sector o en cualquier punto de la ciudad que esté tomando agua corriente, que es importantísimo, el agua tiene que ser potable. Y por otro lado, bueno, son cosas que por ahí, aprovechando el momento político, no quiero, digamos, echar culpas a nadie, pero tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones, porque se pone en riesgo alguna situación que la verdad no vale la pena. Frente a estas situaciones hubiera sido bueno si realmente algún contribuyente tomó la muestra de agua y tiene ese resultado, se acerca a la dirección de bromatología, se acerca a obras sanitarias y entre todos trataremos de solucionar el problema. Es mi forma de pensar, no veo correcto salir a difundirlo por los medios, porque esto genera muchas veces situaciones que se escapan de las manos y terminan por ahí inclusive ensuciando el nombre de un laboratorio que no tiene nada que ver porque entiendo yo que el resultado del laboratorio no es que las pruebas estén mal hechas ni nada por el estilo, generan algunas dudas cuando uno lee el protocolo, porque por un lado decía que había presencia de pseudomona, que es una de las bacterias que el Código Alimentario Argentino indica que no debe estar presente en el agua, y por otro lado en el mismo resultado del laboratorio decía que había ausencia de pseudomona o se podía malinterpretar, punto uno, punto dos, la toma de muestra es esencial para poder tomar una muestra en una canilla, tiene que hacerse un protocolo que eso nos asegura que no haya contaminación ambiental en la muestra que estamos tomando, el frasco donde tomamos la muestra, etc. Entonces hay una serie de cuestiones que por ahí no se han cumplido y que terminaron dando este resultado. O la otra que uno también puede entrar en duda frente a esta situación es dónde se tomó la muestra, porque puede haber sido que tome el agua del bebedero del perro y la llevo a analizar al laboratorio y digo que es de tal dirección, lo cual también puede llegar a haber sido así, no digo que haya sido así, pero bueno, genera un montón de dudas. ¿Se pudo establecer contacto con el laboratorio como para tratar de determinar quién es la persona que ha hecho, lleva a analizar? Obviamente que eso corresponde al laboratorio y entiendo que ellos se han puesto en contacto y es una cuestión de preservación de la persona. Pero digo, ¿desde promotología estuvieron en contacto con el laboratorio? No, nosotros no hemos hablado directamente con el laboratorio, sino a través de obras sanitarias y me parece que no es necesario hacer un seguimiento más profundo de esto, lo importante es salir a aclarar la situación, decir que el agua es potable, eso es esencial, es agua de red y que lleva, por lo que explicaba Sebastián Pedro, que es el director de obras sanitarias, ese agua es el que consume el 70% de los tandilenses, con lo cual nosotros semanalmente tomamos, nos traen muestras de 6, 7 puntos distintos, semanalmente vamos controlando el agua de tandil, ese es uno de los puntos que también controlamos y nos aseguramos que así sea. Lo es actualmente y lo fue también en el momento de la toma de la muestra, digamos. La muestra se tomó el jueves a las 9 y media, 10 de la mañana, se comenzó a analizar, el primer resultado obviamente el físico químico, nivel de cloro correcto, etcétera, el primer microbiológico, que son coliformes y escherichacoli, dio negativo, que esto fue el resultado del sábado y el lunes terminamos, por el periodo que tiene en el medio de cultivo la pseudomonas, terminamos de determinar que valga la redundancia que no estaba presente, con lo cual nos quedamos tranquilos. Sin embargo, no podemos, como siempre digo, dormirnos en los laureles, tenemos que seguir con los controles frecuentes y sobre todo en estos bebederos que por ahí tienen mucho consumo de agua, tienen filtros, esos filtros deberán ser cambiados con cierta regularidad, eso ya lo estuvimos trabajando con gente de obras sanitarias, así que llegamos a un acuerdo como para que mes a mes tengamos un control un poquito más exhaustivo de esa zona. ¿Por qué no recordamos dónde están los bebederos? Muchos saben, muchos los usan ahí en la zona del dique, otro por ahí, ¿qué hay bebederos de agua? Sí, hay bebederos de agua potable. Uno de los bebederos está cerca del murallón conocido, que ahí es en el kilómetro cero, en el punto cero de la vuelta del dique, son creo que 3 kilómetros en total, y el otro está exactamente del lado contrario, como para que cualquiera que arranque por un lado o por el otro pueda acceder al agua, que es cierto, hacía tiempo cuando, en mi época cuando podía salir a correr, ahora con la lesión se me dificulta, era necesaria la presencia de agua potable en la zona del dique porque no teníamos acceso y bueno, ahora que están, cuidémoslo y controlemoslo. La gente llena las botellitas, digamos, carga la caramañola, ¿se sigue llamando caramañola? Caramañola, exacto. Cargan las botellitas, las caramañolas, el termito, agua fría obviamente, y ahí arrancan a pegar la botella, está muy bueno que haya, la verdad que es sumamente necesario. Exactamente. Cambiamos. Cambiamos de tema, no hay presencia de contaminantes ahí en el agua, pero lo que sí hay presencia en Tandil es de mosquito transmisor del Aedes acepti, ¿no? Por lo menos se ha determinado que hay ese mosquito aquí en Tandil. Sí, sí, justo me recordaba algunas cargadas que me hacen desde que arranqué la dirección de Bromatología, que como que traje, no son las 7 plagas de gintos, sino que son como las 20 plagas de gintos todas juntas. Sí, está presente. La realidad es, es un riesgo, sí, nos tenemos que desesperar y volver locos, no. El riesgo potencial está porque es un vector, es un vector de una enfermedad, la más conocida es el dengue, también es zika y chikungunya, también puede ser vector de fiebre amarilla, etc. Lo importante de esto es cuando nosotros sabemos que está, es que tenemos que tener todas las antenas en funcionamiento para, ante un posible caso de dengue, en este caso dengue, nosotros lo denominamos dengue importado, porque lo pueden traer personas a la ciudad de Tandil que generalmente van a visitar o a trabajar a lugares donde hay, donde el dengue es endémico, norte de nuestro país, Brasil, Paraguay. Entonces, esas personas que vienen y comienzan con una sintomatología similar al dengue, que hasta que uno no tiene el análisis de laboratorio y no lo puede diagnosticar de manera definitiva, lo que tenemos que hacer es dar intervención frente a esa situación. Si nosotros no sabemos que está el mosquito, corremos el riesgo de que ese mosquito pique a esa persona y luego se transforme en vector y se lo transmita a muchas personas más. Entonces, sabiendo que está, tenemos protocolos de acción frente a un posible caso como sucedió hace unos 15 días atrás, de una persona que había viajado a Paraguay, llegó acá, comenzó con fiebre, erupciones en piel, etc. Se le hizo un análisis de sangre, obviamente que esa persona se intervino desde el punto de vista de este protocolo, porque nosotros desde el 2019, octubre del 2019, que colocamos ovitrampas y las estamos controlando semanalmente, con lo cual a partir de mediados de diciembre encontramos el mosquito, ovas de mosquito y ahí es donde dimos el alerta a todo el sistema integrado de salud pública. Eso generó el primer posible caso, que el primer resultado diagnóstico del laboratorio de O negativo, están haciendo una contramuestra, una segunda muestra. Igualmente, frente a esa situación, la persona se puso en aislamiento entomológico, básicamente o se lo coloca debajo de un mosquitero, o se le va colocando repelente cada 3 o 4 horas para evitar la presencia del mosquito. Por otro lado, quedó internado en el hospital y por otro lado nosotros desde la dirección de bromatología intervenimos. En el domicilio de la persona donde vive, en el domicilio de la pareja, en el trabajo y en el barrio, fumigando, tratando de evitar la presencia de mosquito en esos lugares, tratando de eliminar el vector para que no se transmita a otras personas. ¿Desde cuándo encontraron ustedes el mosquito? Porque las larvitrampas, no recuerdo, dijiste desde cuándo estaban. Las larvitrampas hace muchos años que se venían manejando, exactamente. Recuerdo a Maru Oliveira, que hablábamos con él y preguntábamos eso. Lo que pasa es que las larvitrampas generaban la realidad, y esto lo dialogamos con un investigador del CONICET, es si no las controlamos semanalmente y no hacemos recambio de agua, etcétera, etcétera, es un medio de cultivo y de generación de más mosquitos. Del mosquito común. Es bastante lógico. Entonces decidimos, a partir del hallazgo circunstancial en el año 2000, principio del 2019, de un vecino, mandó una foto, un amigo, me dice, che, este mosquito es medio raro, automáticamente dijimos, es el mosquito del dengue, lo empezamos a buscar durante principios del 2019, lo encontramos en distintos puntos. ¿Y no habían aparecido en las larvitrampas antes? Lo que pasa es que la larva, muchas veces también lo que dificulta es que la larva del mosquito, comparado con otros mosquitos, suele ser similar, y el otro riesgo que uno tiene es, por ahí, esa larva se transforma en un mosquito adulto y no llegas a observarla. Entonces, con este mecanismo, lo que nosotros hemos aprendido, que esto está también muy bueno, es que el mosquito tiene ciertos hábitos, primero es totalmente domiciliario, no lo vamos a encontrar en el dique, en el gran espejo de agua, sino lo vamos a encontrar en una tapita de gaseosa, en la pileta de patio de nuestro domicilio, ahí es donde coloca sus sobas, y la característica es que los huevos los coloca por encima del nivel de agua. Cuando sube el agua después de una lluvia, ahí es donde eclosiona. Entonces, por ahí nosotros tenemos una cubierta donde no vemos el huevo, no encontramos la larva, después de una lluvia eclosiona, aparece la larva, en una semana de calor, esa larva se transforma en un mosquito adulto, perdimos la posibilidad de detectarlo. Perdón, voy a hacer una pregunta. Sí, cómo no. O sea, ¿las larvitrampas no sirvieron para nada? Las larvitrampas sí sirvieron y era para ir identificando las larvas de los mosquitos, lo que pasa es que no se encontraban... Pero la E desapareció y no en las larvitrampas. Exactamente, entonces ahí es donde modificamos la estructura de trabajo y ahora estamos trabajando con ovitrampas. Lo que hacemos es... Ovitrampas. Ovitrampas. Detectamos la presencia de huevos. Muy sencillo, es un frasquito pintado de negro, tiene que ser un frasquito de vidrio pintado con negro mate, sintético, agua, un tercio, casi medio frasco o un poquito menos de medio frasco y una maderita de fenólico que se coloca en su interior y ahí es donde el mosquito tiene, digamos, deseos de desovar, le gusta desovar esos lugares. Con lo cual, lo principal es ese frasco no colocarlo a intemperie, sino en el patio, pero en algún lugar cubierto, para que en caso de que llueva no levante ni aire de agua y siempre quede el huevo por debajo del pelo de agua. Semanalmente retiramos esa maderita, la mandamos a ver por microscopio a esta persona, Darío Bezani, es un investigador del CONICET, descartamos el agua, colocamos agua nueva, colocamos una maderita nueva y eso lo estamos haciendo todas las semanas. Ya vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Rodolfo tiene ganas de dejar una pregunta pendiente. Sí, lo que seguramente muchos estarán pensando, ¿habrá fumigaciones este año después de semejantes calores, humedad, lluvias como tenemos? ¿Habrá descacharreo este año como se ha hecho en otras oportunidades y como a nivel nacional también ha hablado el Ministro, si no me equivoco, Ginés González García? Partiendo el desayuno de hoy con Federico Sánchez Chopa, el Director de Bromatología. Bueno, hacíamos referencia a, bueno, este tema de mosquito del dengue, la posibilidad de fumigación por un lado, de descacharreo por otra parte, inclusive decíamos, el Ministro se ha mostrado preocupado a nivel nacional, dice por ejemplo que le preocupaba más el dengue que el coronavirus, por ejemplo. Bueno, básicamente en Tandil, ¿cómo vamos a actuar de aquí en más? Bueno, en ese sentido es bastante acertado porque el dengue ya está y el coronavirus todavía aparentemente no, hay un caso sospechoso. El tema es la capacidad de transmisibilidad que tiene una y otra enfermedad. Perdón, caso sospechoso que no es de Tandil, aclaremos. No, no, por supuesto, muy bien, muy bien, Rodolfo. Es un caso sospechoso en la Argentina, como estos 35 argentinos que me han quedado varados en un crucero, etc. Entonces es lógico que es mayor la preocupación por el tema del dengue. Pero lo importante de esto es, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué vamos a hacer acá en Tandil? La realidad es la siguiente, nosotros vamos a estar detrás de la situación donde detectemos la presencia de una persona con sintomatología similar. ¿Qué sintomatología? Fiebre alta, 39 grados o encima de eso, dolores articulares, dolores musculares. Pueden tener también cursar con diarrea o vómitos. Sobre todo pueden aparecer puntillados, como cualquier enfermedad viral o la gran mayoría de las enfermedades virales, puntillados en la piel, algún tipo de eritema, digamos, que le pica, etc. Frente a esas situaciones, dirigirse a un centro de salud, ya sea a un centro de salud comunitaria, al hospital de Ramón Santa Marina, al hospital de niños o a un centro privado, son de denuncia obligatoria y ahí es donde nosotros debemos intervenir en un protocolo de acción. Punto uno. Punto dos, ¿qué sucede con los mosquitos? Punto dos, nosotros no vamos a salir a fumigar por toda la ciudad, excepto, tenemos que entender que los mosquitos forman parte de la naturaleza, forman parte de la vida cotidiana, es la época donde aparecen los mosquitos, tenemos un montón de especies de mosquitos y son de normal, es totalmente esperable que en verano tengamos mosquitos dando vuelta. ¿Cuándo vamos a salir a fumigar? Cuando se transforman en un problema real. ¿Qué significa esto? Si yo estoy en el patio de casa, viene un mosquito y lo mato, bueno, usemos repelente. Ahora, como ha pasado años anteriores, en algún momento salimos a caminar por alguna plaza, salimos a caminar por el dique y automáticamente me rodea un mosquito de tal manera que no puedo sostener la caminata ni por 50 metros, 100 metros, estoy tratando de ser bien exagerado para que se entienda el concepto, obviamente vamos a salir a fumigar. El mosquito no es un problema per se, es como la abeja, es como una hormiga, es un insecto más que forma parte de la naturaleza, entonces no podemos salir a matar a todos los insectos porque me parece que me molestan. Si, cuando se transforman en un problema, ahí es donde tenemos que intervenir. Entonces, dicho esto, lo mismo que digo siempre, vamos a ir detrás del problema, no puedo fumigar preventivamente porque si no es, además de afectar al mosquito, estamos afectando a una gran cantidad de otros insectos que pueden generar un impacto ambiental mínimo o no tan mínimo, y no sé si vale, creo, no, no sé, no, creo y entiendo que no vale la pena arriesgarnos. Ahora, frente a una situación donde hay muchos mosquitos dando vuelta, obviamente vamos a estar presentes fumigando, como corresponde, en los lugares que corresponden. ¿Descacharreo? El tema del descacharreo es la realidad que esto lo ha transmitido desde el inicio de mi gestión y así lo entiendo también. No tenía el resultado, puede llegar a tener un resultado visible, importante, pero no tenía el resultado efectivo, ¿sí? ¿Qué significa? Tocaban timbre, la gente muchas veces no los atendía, los atendía después de 10 minutos, cuando le terminaban de explicar porque no se habían enterado de que iban a hacer el descacharreo, terminaban retirando colchones viejos, una cama que tenían arrumbada en el fondo, un calefón que ya no les servía más. Entonces terminaban haciendo una limpieza del hogar, más que el fin de evitar o eliminar todos los posibles contenedores y multiplicadores del mosquito de la edad. Reitero, el mosquito es totalmente urbano, es bien domiciliario y se multiplica, como siempre lo digo, en una tapita de gaseosa, en el patio de la pileta, en un florero que tenemos en el patio, al descubierto, en el agua de los bebederos de los animales, en lugares donde cotidianamente uno no se imagina. ¿Han tomado algún tipo de precaución ahora que está el mosquito con lo que son los floreros de los cementerios? Exactamente, es otra de las cosas. Porque ahí hay mucha acumulación de agua y no se cambia. Vamos a estar enviando, el proyecto está y ahora se mandó a imprimir, vamos a estar enviando junto con la boleta de la luz, información a los usuarios para que tengan estas precauciones, para que emiten. Lo mismo sucede con las gomerías que andan circulando en distintos puntos de Tandí. Cubiertas al aire libre. Entonces acceder a esos lugares, tratar de pedirles que controlen, que las tapen, que eviten que acumulen agua porque es un punto donde. Lo mismo sucede a veces, y esto me lo explicaba Darío, con las madereras que traen maderas del norte, posiblemente, como nosotros lo hacemos desovar en maderas porque aparentemente tiene predilección por desovar en esos lugares, traen directamente maderas del norte donde pueden tener la presencia del huevo, ahí es donde eclosiona acá y ahí es donde termina cayendo. Estamos ante una situación de cambio climático, ante una situación donde las barreras se van ampliando, antes se hablaba de la ciudad autónoma de Buenos Aires como límite máximo, nosotros ya lo encontramos en Tandil y creo que sin localidades de la provincia de Buenos Aires se ha encontrado también fortuitamente en Neuquén, empiezan a hacer este tipo de diagnóstico, lo van a encontrar en muchos otros lugares que no se imaginaban que iba a estar. Hoy hablábamos por otro tema, mencionábamos el tema piletas domiciliarias, las piscinas, bueno, básicamente las piletas pueden llegar a ser algún punto de conflicto. Podrían ser algún punto de conflicto. Si no se las mantienen. Si no se mantienen de la manera que deberían mantenerse. No suelen desovar, estos mosquitos en particular, no suelen desovar en grandes espejos de agua, si lo hacen en lugares chiquititos. Entonces, como decía, el dique, una pileta, etcétera, suele ser difícil. Si vamos a poder encontrar larvas de Culex, que es ese mosquito que viene a las 3 de la mañana mientras uno está descansando y le da vuelta por la cabeza, bueno. El Culex es el peor para eso, para la molestia. Sí, se me vienen otras imágenes a la cabeza. El Culex, la especie, la variedad del mosquito, es como la más molesta en ese sentido, quizá no es tan peligrosa como la de esa chiquitis, pero el Culex, me hace acordar, suegrix, creo que también es otra. Suegrix también. Otro, otra especie. Sí, otra especie molesta. Hablando de otras cosas. Bien. Saludos para su suegra. Exactamente. Un saludo grande, Ursi. No, es una genia. El tema es así. Las piletas, lo esencial es mantenerla. Tienen dudas, acérquense a la dirección de bromatología. Nosotros podemos tranquilamente asesorar cuál es la mejor manera de mantenerla. Controlar pH. Obviamente no significa que lo tenemos que hacer en todos, pero el pH de la ciudad de Tandil suele ser un poquito elevado. Por ahí colocar una determinada cantidad de ácido muriático que se puede utilizar. Ojo, por favor, acercarse y tengan precaución con estas cosas. Nosotros vamos a asesorar sin ningún inconveniente. Y después mantenerlo con cloro o alguicida o distintos productos que se van colocando. ¿Para qué? Dos cuestiones. Primero, evitar la presencia de insectos. Y segundo, evitar el consumo excesivo de agua. ¿Por qué? Porque la gente, y sobre todo en verano pasa, y tenemos a los vecinos de Movediza que siempre tienen problemas, comienza el verano, comenzamos a utilizar agua en demasía, y esto, la pileta, que le cambia el agua cada 3 o 4 días, y eso genera alto consumo de agua, un gran problema. Doctor, cuando terminamos la temporada, ¿qué hacemos con la pileta? Porque ahí ya uno la deja de mantener habitualmente. Pileta de lona, mi recomendación es la vaciamos, la limpiamos, colocamos talco, la guardamos en algún lado de la casa. ¿Y la dicen material? Las otras, yo prefiero mantenerlas durante todo el año para evitar, si es llegar al primavera-verano, con una gran cantidad de trabajo que tenemos que hacer sobre esas superficies. Tenemos que también saber si está revestida con pintura o está revestida con cerámicos, el tipo de mantenimiento que tenemos que generar uno u otro, si hay que vaciarla para repintarla, etc. Hay un montón de cuestiones que hay que analizar, como para decirlo así, de manera sencilla al aire, pero lo esencial es mantenerla. ¿Cómo? No solo con los productos, que tranquilamente pueden comprar esos productos de larga duración, que son las pastillas, que las dejan en tiempo, y además pasar el barrefondo con una determinada frecuencia, con una vez al mes, conozco piletas que una vez al mes con barrefondo se mantienen durante todo el año sin problema. Hay muchos mensajes que no vamos a llegar a leer, queríamos hablar del tema perros sueltos, que siguen generando reclamos en la comunidad. ¿Qué lectura están haciendo de esto, Federico, ustedes, hoy por hoy? Bueno, ya hemos tenido algunas reuniones internas de trabajo, vamos a estar trabajando con los jueces de falta, ya hemos tenido reunión con el jefe de gabinete, estamos tratando de buscar otras alternativas diferentes que hasta el momento no hemos tenido los mejores resultados, a ver si encontramos... No le vamos a encontrar, lamentablemente, y esto es la verdad, no le vamos a encontrar la solución en el cortísimo plazo, porque para encontrar la solución en el corto plazo necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros y la decisión de cada uno de nosotros como ciudadanos tomar ciertas responsabilidades que a veces o no las conocemos o no las queremos hacer cumplir, pero tenemos que nosotros como sí, ahora... Y ahí volvemos a lo que decíamos hoy con el tema del agua. Exactamente. La conciencia y el control. Buscar la vuelta y a través del control, no solo es el control per se, sino también darle una vueltita de rosca más que a aquellas personas que no les interesa que sean controladas y que a pesar de que uno va y le dice, mire, su perro no debe transitar por la vía pública suelto, si es un perro potencialmente peligroso, además colocarle gozal, chipearlo, identificarlo, castrarlo, etcétera, etcétera, si no cumplen debe venir la parte punitiva, que esa es la manera también de que muchas veces uno, yo lo llamo el concepto de la multa educativa, uno lo termina entendiendo porque, como bien vos decías en el bloque anterior, le duele el bolsillo y ahí es donde dice, no lo voy a repetir para que no vuelva a caer en la misma situación. Hoy por hoy, y ya vamos a ir cerrando, sigue habiendo problemas de perros que muerden, gente que va por la calle y se encuentra con perros, no sé, vas en bicicleta, en moto, caminando, bueno, el otro día una señora mayor nos mandaba un mensaje que le había pasado eso, ¿qué hay que hacer, Federico? Ante una mordedura de un perro, esencial, primero dirigirse, la salud está ante todo, es dirigirse a algún centro de salud, que el médico le diga desde el punto de vista médico, valga la redundancia, qué cosas hacer, antitetánica, cómo limpiar la herida, etcétera, etcétera. Certificado médico, dirigirse a la dirección de bromatología y erradicar la denuncia. Con eso nosotros podemos dar intervención frente a la mordedura. No llega a la mordedura, pasa la señora, ve un perro grande, le tiene miedo, no tiene por qué estar en la calle ese perro, que llame al 443 2079, nosotros vamos a tomar la denuncia, queda un registro escrito de esa denuncia para también tener un control interno de saber todas las denuncias que recibimos, todas las que actuamos, o se acerca a Colón y Las Heras, Colón 1112, radica la denuncia de manera presencial, si es presencial mejor, porque así también se puede llevar tranquilamente una copia de ese registro escrito y nosotros damos intervención frente a situaciones que significa encontrar al perro en el lugar, en el momento cuando está el inspector. Bueno, hay una serie de cuestiones que a veces, no es que no estamos yendo, pero muchas veces no terminamos de cerrar en el corto plazo la identificación del perro, la detección del dueño, hablar con el dueño, que nos haga caso, que cumpla, etcétera, etcétera. 443 2079. Exactamente, 443 2079. Bien, Federico, como siempre quedan montones de mensajes, tendremos que dejarlo para otra oportunidad y esto nos garantiza que vas a volver. Excelente, ningún problema y con este desayuno mejor todavía. Muchas gracias. Gracias Federico. Federico Sánchez Chopa, charlando con nosotros, director de Bromatología, compartiendo el desayuno del restaurante del Plaza...